El top 5 record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento En el número 5 El deseo del tri por avanzar al quinto partido en un mundial está muy presente y también para Andrés Guardado el cual confesó que daría cualquier cosa por llegar a cuartos de final de una justa mundialista y por qué no llegar más lejos En el número 4 Ante los fuertes rumores que ponen a Irving Lozano en Europa el delantero de Pachuca toma con mesura su posible fichaje con el Ajax y aseguró sentirse ilusionado y con muchas ganas de emigrar al viejo continente En el número 3 Tras arrancar con una victoria el clausura 2017 el técnico de Cruz Azul Paco Gémez aseguró que intentará que la máquina mejore y añadió que luchará tanto por la Liga como por la Copa MX Quiero hacer mejor a este equipo, confesó En el número 2 Luego de varias inconformidades en el arranque del clausura 2017 la comisión de árbitros informó que Edgardo Codesal renunció a su cargo de director del área técnica tras una jornada disputada en la Liga MX En el número 1 La FIFA aprobó la propuesta de su presidente Gianni Infantino y a partir del 2026 los mundiales se jugarán con 48 selecciones y gozarán de un incremento económico de al menos 975 millones de dólares Esto fue el Top 5 Récord